En el sur de la isla de Fuerteventura se encuentra el municipio de Tuineje. En este lugar se sitúa el punto de encuentro del Open Internacional de Pesca de Altura Marcaje y Suelta. Gran Tarajal es el pueblo donde se celebra este importante evento. La amabilidad de su gente y su capacidad y entrega para organizar diferentes eventos les han convertido en referencia y ejemplo a seguir. Gran Tarajal dispone de unas condiciones naturales y un paisaje ideal para la práctica de este deporte. Una gran carpa instalada en el muelle y las instalaciones anexas complementan los servicios de los que se dispone, tales como servicio médico continuo, equipos de rescate y emergencias, equipo de buceo, oficina, sala de reuniones, comedor, cafetería y mucho más. 100 embarcaciones registradas por riguroso orden de inscripción es el límite establecido por los organizadores para poder participar. Especialmente durante esos días el muelle se convierte en el lugar de referencia para participantes y público en general. Los pantalanes se ponen a disposición de los participantes y son muchos los colectivos, asociaciones, instituciones y particulares que colaboran para que esta cita llegue a buen puerto. Todo está preparado para la llegada de los participantes. Se realizan los trámites pertinentes para que pueda empezar la competición. Cada día, desde primera hora, las tripulaciones preparan el material y las embarcaciones para comenzar la prueba. Con el uso de los tradicionales sistemas de comunicación y sofisticados sistemas de localización, las embarcaciones están en continuo contacto con la base instalada en el muelle, desde donde se hace un seguimiento de la evolución de la jornada. También se cuenta con el apoyo de embarcaciones. Una de las características destacadas de este Open es que mantiene un apartado dedicado al marcaje y suelta, de forma que se refleje el aspecto conservacionista del mismo. Solo cuando se autoriza la captura de ejemplares es cuando pueden traerse al muelle las piezas capturadas que cumplan los requisitos establecidos. Numeroso público de todas las edades se concentra en las instalaciones para hacer un seguimiento de este evento. El momento del pesaje es uno de los más espectaculares. Con la mayor precisión posible, se establecen las marcas de cada pieza y el jurado dictamina los resultados obtenidos. Durante el día, una de las actividades paralelas se dedica a los más jóvenes. Si numerosa es la participación en la competición adulta, no menos espectacular, lo es en la de la juventud. Para ellos también se establecen diferentes premios y obsequios en la pesca que realizan desde el muelle, estableciéndose unas normas específicas. Chicas y chicos disfrutan de un día de pesca y diversión. Actividades complementarias se realizan con la supervisión de monitores. Desde la confección de creativos murales relacionados con la materia, hasta concursos de dibujo, redacción, manualidades y otras que incluyen el ocio y entretenimiento de los jóvenes. Finalmente, la entrega de trofeos reconoce el trabajo realizado por los más pequeños, donde sorprende la juventud de muchos participantes y su habilidad con los aparejos de pesca. Al caer la tarde, cuando todos los barcos regresan al muelle, se vuelve a iniciar el ritual de preparación para el día siguiente. La carpa ya está preparada para que las tripulaciones disfruten de una gastronomía especialmente pensada para la ocasión. Con gran profesionalidad se preparan diferentes platos que, de forma cómoda y en unas amplias instalaciones, son degustados por los participantes. Actividades complementarias, como las actuaciones musicales, se ofrecen de forma gratuita a todos los que quieran disfrutar del momento. En forma de homenaje, cada día se dedica a una isla diferente. Con las intervenciones de las autoridades y organizadores, tanto en la inauguración como en la clausura, se quiere dar el respaldo necesario para la bienvenida de los participantes y la tradicional entrega de premios y distinciones. Los atractivos premios se exponen durante varios días. Llegado el momento del reconocimiento, todos muestran la deportividad que les caracteriza por los resultados de los premiados, así como por la labor desarrollada por todos y cada uno de los miembros de la organización. Llega el momento de la despedida. Tiempo de compartir experiencias, intercambiar impresiones y establecer contactos para el futuro. Gran Tarajal duerme con la satisfacción del deber cumplido. Fuerteventura se congratula de que su hijo, Tuineje, siga prosperando. Y Canarias aplaude que su tierra pueda ser conocida como uno de los paraísos mundiales de la pesca de altura. Gracias por ver el video.